bueno chicas llevamos el camino para el restaurante Ivana viene dormida suave ahorita a ver que Ivana está echando ya nos vamos al restaurante y ahorita que llegue les enseño vamos a ir a comer camarones como boiling crab or crab fever Louisiana style ahorita nos veamos ya que llegamos otra vez venido ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Un barco? Un barco ¡Mira una ardilla! ¡Ay! ¡Viene una tras de ti! ¡Agárrala! ¡Wow! ¡Una ardilla! ¡Se metió! ¡Look! ¡Yes! ¡Patos! ¡Y pájaros! Estos no tienen miedo para nada Estos están aquí ¡Mira qué bonito ese pato blanco! ¡Uy! Se siente bien feo ¡Uy! ¡Uy! ¡No, no, no! ¡Ivan! ¡Uy! 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 ¡Ay! ¡Te gusta! ¡Hi! ¡Hey! Me da risa que lo limpia Limpia dizque donde se va a sentar Y no se sienta ahí ¿Ya te canchates? Diles Estamos en un parque ¡Mira! 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 ¡Mira el booty nomás! ¡Mira qué bonito! ¡Mira! ¡Mira qué bonito! ¡Patos! 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 ¡Gaste para acá! ¡Ahorita viene papi! ¡Ven! ¡No te vayas! ¡Siéntate! ¡Curre! ¡Ahí viene el señor! ¿Ahora qué pasó? ¿Ahora qué pasó? ¿Por qué? Hay mucho zancudito aquí Chicas Les quería decir que venimos aquí a un lago Que se llama Choyas Lake Aquí veníamos cuando Ivana estaba bebita Veníamos a caminar yo y Ivana Cuando hacíamos ejercicio Y ahora Venimos un ratito a pasear a Ivana Aquí está Diles hola Está corriendo No se queda quieta Estamos esperando porque Ivana se paró Vamos a platicar con un señor Y lo estamos esperando aquí Y estamos viendo para allá Pero hay mucho zancudito Wake up Get up Hay mucho zancudo No, no, no There are spiders Spiders I I I I I I I